Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Hola queridos niños, nos vemos otra vez. Soy su maestra Cieril Rollano. Y el día de hoy vamos a trabajar las líneas rectas, curvas, cerradas, abiertas. ¡Wow! Son un montón. No te pierdas. Hoy aprenderemos las líneas. ¿Saben qué tipos de líneas hay? Pues atentos, ahora las vamos a aprender. Vamos a empezar con la línea recta. Esta es una línea recta. Y las primeras líneas rectas que conoceremos son las líneas horizontales. Las líneas horizontales son las que se parecen a las líneas que se forman en el horizonte. También a lo recto que se ven los puentes trillizos. Ahora tenemos una línea vertical. Las líneas verticales pueden ser como el tronco de un árbol. Así de rectos. O como el alto de este edificio. ¡Wow! Es muy alto, ¿cierto? Continuamos. Ahora tenemos una línea oblicua o inclinada. Las líneas oblicuas son inclinadas como los resbalines de los parques. O como lo inclinado de las montañas. Ahora conoceremos las líneas paralelas. Estas líneas están una al lado de la otra. Nunca se juntan. Están una sobre otra. Estas líneas podemos encontrar en las líneas de los cuadernos. O en esta carretera que tiene líneas paralelas. También en forma vertical podemos encontrar en una escalera. Están en forma vertical y son paralelas. Otras líneas que conoceremos son las líneas perpendiculares. Al juntarse forman un ángulo de 90 grados. Son como las de esta carretera. O también las encontramos en los marcos de una ventana. Lo están haciendo muy bien. Continuamos. Las líneas rectas también pueden ser poligonales, cerradas. Como este triángulo, este cuadrado o este pentágono. También pueden ser líneas abiertas que se parecen a las montañas. Muy bien. Continuamos. Ahora, las líneas curvas pueden ser abiertas o cerradas. En el grupo de las líneas curvas abiertas tenemos las líneas onduladas. Como este camino, ondulado. O este gusano, ondulado. ¡Uy, qué miedo! En el grupo de las curvas abiertas también tenemos las espirales. Que son como este caracol. ondulado, 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 en espiral. O esta paleta. Mmm, qué deliciosas que son las curvas cerradas son así, cerradas. Se parecen a un charco de agua o a una mancha. Muy bien. Lo han hecho muy bien y hemos conocido todas las líneas. Y ahora vamos a hacer un repaso. Y ahora vamos a hacer un repaso. Responde junto conmigo. Línea horizontal. Línea vertical. Muy bien. Línea oblicua. Ahora tú. Muy bien. Líneas paralelas. Líneas perpendiculares. Líneas poligonales cerradas. Excelente. Líneas poligonales abiertas. Excelente. Líneas onduladas. Muy bien. Ahora siguen. Las líneas espirales. Estamos yendo muy bien. Ya falta poco. Y por último, curvas cerradas. Muy bien. Lo han hecho excelente. Muy bien, queridos niños. Ahora vamos a hacer un origami. Todos tenemos en casa una hojita tamaño carta. O puede ser reciclada. Como no tenemos un cuadrado perfecto, vamos a hacerlo conmigo. Vamos a juntar esta punta hasta este extremo. Pero no nos vamos a olvidar que este extremo debe quedar junto, uno solo. Fíjate bien. No te olvides que debes marcar muy bien la hoja y que las puntas deben estar juntitas, no separadas. Una vez que hemos hecho este triángulo, vamos a proceder a quitar este espacio que está sobrando. Entonces, lo doblamos hacia atrás. Así. Fíjate. Muy bien. Ya estamos quitando lo que le sobra. Y vamos a cortar. Muy bien. Ya tenemos cortada nuestra hojita y se ha convertido en un cuadrado. Ahora vamos a proceder a doblar. Vamos a doblar hacia allá. Ahora, fíjate, estamos doblando las dos puntitas juntas. Este con este extremo. Y tienen que estar juntas. Ahí está. Las marcamos. Muy bien. Ahora, fíjate, vamos a proceder a hacer un doblado por acá. Solamente una hojita que está subiendo. Y la vamos a juntar con esta puntita. Así, fíjate. Y vamos a tener marcadas dos líneas. ¿Y qué están? ¿Cómo están estas líneas? Inclinadas. ¿No es cierto? Ahora vamos a doblar hacia arriba solo esta hojita marcada. La ponemos aquí arriba. Muy bien. Y la marcamos. Eso es. Así está bien. Desdoblamos nuestra hojita. Y esta punta que está acá, la vamos a trasladar hasta este punto de aquí arriba. Fíjate bien. Lo llevamos hasta ahí. Y va a salir un poco chuequito. Y esa es la idea. Ahí está. La marcamos. Muy bien. Recuerda que para hacer los origamis tenemos que marcar muy bien nuestras hojitas. Tienen que estar muy bien marcadas. Una vez que estamos en este paso, esta punta que ves acá la vamos a trasladar hasta aquí para que esta sea una sola punta. Fíjate bien. Doblamos hacia adentro. Hacia donde están ustedes. Ahí está. Ya hemos doblado nuestra puntita. Y bien marcadita. Eso es importante en el origami. Marcar muy bien. Ahora, esta punta de acá la vamos a hacer llegar hasta este extremo. Fíjate, vamos a crear aquí un centro. Ahí está. Fíjate bien. Está marcando. Y otra vez marcamos muy bien nuestras líneas. Una vez que tenemos este centro, doblamos hacia atrás. Fíjate bien. Hacia atrás. Bien, lo vamos a juntar. Y se ha hecho como un conito de lado, ¿cierto? Ahí está. Marcamos muy bien. Eso es. Ahora, te fijas. Aquí no tenemos ninguna línea. Pero por este otro lado, sí tenemos una línea. Es una línea que nos está avisando que podemos cortar por ahí. Entonces, tomamos nuestras tijeras y procedemos a cortar. Fíjate. Vamos a cortar. Ya hemos utilizado esto. Y ahora, listos y preparados. Tra, 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 tra. ¿Qué será, será que nos ha salido? ¡Guau! Es un pentágono. Miren, un pentágono porque tiene cinco puntas. Fíjense bien. Ahí está. Practíquenlo en casa. No se olviden. Muy bien, queridos niños. Ha sido para mí un placer enorme. Cuídense mucho. No se olviden lavarse las manitos. Y conmigo hasta la siguiente clase. ¡Chau, chau! Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente. Sí. Cuidemos laarcha de塊. Y avví. ¡U고 Ps. No se olviden.